Bienvenidos amigos al capítulo número 3 de esta liga chilena con la U el equipo elegido por los amigos y suscriptores del canal ante la unión lacanera se nos viene el tercer partido consecutivo de Isita vamos a ver como están nuestros jugadores y a tratar de llevarnos los 3 puntos Isaac y Villa, Marino, Cereceano están muy bien, muy bien para jugar desde la mitad de la cancha hacia arriba así que vamos nomás Contreras, Osvaldo no, a Osvaldo lo dejamos 4-1-3-2, vamos ante balones largos a la contra, 4-2-3-1 nuestra táctica, como siempre les comento mezcla entre balones largos y contraataques rápidos mucho cuidado con Pereira que está on fire y González Pires mucho cuidado con él también, que también está rojo Vera también que se va a encontrar con Cereceda el Kenomena de lateral por la izquierda muy bien, vamos ahí bienvenidísimos Unión Lacanera, Universidad de Chile partido número 3 de esta liga con la U con los azules, con los laicos con los chuchos vamos, vamos azules hay que quedarse con los 3 puntos ante Unión Lacanera esperemos, esperemos que no sea difícil quedarnos con los 3 puntos bien, vamos al match nomás tercer partido de la liga a seguir ganando hemos empatado uno y ganado de más dos Schroger Schroger atrás con González Pires muy bien Osvaldo Charles Aranguis Ubilla que está on fire quien se muestra vamos Isaac vamos Isaac Vasculia muy bien el central haciendo presis marino excelente Ubilla Lorenzetti Ubilla Excelente para Isaac atrás con Becerra el central 5 minutos el que novena con Pereira González atrás con Igor Igor con Herrera Johnny Herrera Michael Contreras Lorenzetti Ubilla no puede Ubilla Gustavo Lorenzetti Díaz aguanta la Díaz bien para Ubilla pasó Ubilla Ubilla no puede Zurda prueba de derecho Ubilla y se la cruzan nomás al córner muchachos no se pudo perfilar para su zurda no tenía zurda 10 minutos nada pasó al primer palo Lorenzetti no pudimos con Lorenzetti y esto se va al segundo córner consecutivo vamos 11 minutos no pudimos tampoco Lorenzetti vamos 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 que todavía estamos ahí Ubilla Ubilla excelente el portero la dejó botando y el defensa que la revienta muchachines Pereira cuidado con Pereira excelente Igor Isaac bien Isaac se dio la vuelta Isaac Isaac Becerra excelente muchachín cogiendo el rebote Isaac con el número 17 muy buena jugada muy buena vuelta muy buena tapada y muy buena definición después del número 17 Isaac para el 1 a 0 de la U ¿cómo se le pudo escapar una pelota así? logra vamos sacar el remate entre 3 ahí la dejó botando el portero seguimos la jugada y de puntazo para el 1 a 0 de la U ante la unión la calera a los 15 minutos volvemos con el marcador 1 a 0 acaban de pasar al frente el Buya ante la calera ganando de visita Aranguiz no puede Aranguiz Pereira on fire Pereira Vichlowski Siricera Díaz Díaz con Baskuñan Baskuñan y Pereira la meta para González Pires linda linda jugada de González Pires se quedó se quedó se quedó se quedó Johnny casi 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 gol muchachos impresionante lo que acaba de pasar nos quedamos a medio camino con Johnny Locatelli Herrera y casi nos hacen el gol amigos palito y afuera en realidad palito y quedó adentro de la cancha para seguir sufriendo Pablo Johnny que sirve Osvaldo González Lichnowski Eugenio Mena para atrás con el gol no pudimos adelantar en sus líneas bien Lichnowski Lorenzetti muy bien Lorenzetti pasamos que hicimos ahí Pereira muy muy mal pase hacia atrás estamos muy parados el Kino Mena Lichnowski empecemos a rotar Johnny Johnny con Osvaldo Michael Contreras Lorenzetti vamos Lorenzetti Uy ya no pudimos ahí con Vasquian que la cortaba atrás con Berrios 26 minutos ganando la 1 a 0 Pires González Pires con Pardo por la banda derecha se la mete a Schweiger no más solito solito está Schweiger muy bien muy bien Aránguiz excelente estuvo Aránguiz pues un cañito para pasársela Contreras Uy ya ya se huía este será nomás a Lorenzetti vamos ganar el Carreño elano vamos vamos linda seguimos hasta el final casi casi Lorenzetti increíble lo que nos perdimos con Lorenzetti hicimos todo absolutamente bien menos la definición quisimos matar cuando debíamos colocar de borde externo al minuto 30 la vio pasar no más Becerra por su palo derecho ante el tiro de Gustavo Lorenzetti verá verá muy bien Contreras Contreras al centro con Charles Aránguiz atrás con Osvaldo González a la banda derecha con Guillermo Marino vamos métesela toda no más Isaac que no llega porque llega primero era 34 minutos Mena que corta Schwanger apretamos con Contreras Uy ya métete Uy ya me hicieron falta Uy ya esta va a ser amarilla amarilla entonces para el número 14 llegando tarde Berrios Berrios vamos Guille ahí metela todo ahí al cabezazo que baje que baje vamos no alcanzamos a llegar no alcanzamos a llegar por el segundo palo 36 minutos ganando 1-0 todo todavía a tratar de primero aguantar esto y segundo encajar el otro Pardo Pires Pardo Berrios 38 minutos Schoaker que quiere Contreras que le corta excelente Contreras en el corte pero pésimo en la entrega para Marino Marino atrás con Herrera Igor Igor con Cereceda Linda vamos no pudimos con Díaz y pasada era gola llegábamos hasta el final con Díaz y lo hacíamos Barer Pires González Pires se da la vuelta entró nomás entre 3 le quitamos con Aranguis llegamos primero con Aranguis aguanta Aranguis linda para Villa lindísima vamos aguanta la Villa mete el puntazo bestia al córner le quitó el 14 Berrios increíble lo que se perdió Villa le falta cuerpo Villa Aranguis mandala bien lejos a la punta del área grande vamos no pudimos ahí la reventó nomás Carreño y se terminó nomás este primer tiempo el minuto que daba el referí se ha consumido ahí está ahí está 2 1-0 la U hemos estado mejor en posesión y en oportunidades pero faltan más goles tenemos que encajar otro gol para la seguridad entrar a hacer a hacer presis nuevamente a forzar el error Lichnowski a controlar esto a medida que se pueda vamos Marino no pudimos pasar con Marino Pereira Pardo por la banda pasó Pardo llegamos primero excelente Lichnowski molestando se nos metían ahí por la banda estuvo complicadísima esa entrada vamos Johnny con Osvaldo Osvaldo con Lichnowski Lichnowski con el que no era mal para Lorenzetti porque corta Pereira Pereira que la mete para Farpan por la banda surda excelente Igor Lichnowski pero mal toda la noche no toda la tarde mal en la entrega esto se va a ir al córner no eso fue un córner sin ser córner bien Johnny que hace Johnny la despeja nomás Carriño vamos Lilla Sereseda pasamos con Sereseda pasamos con Sereseda que hace Sereseda al córner dijo la defensa tercer córner ya aguanta Charles no pasó nada ahí al segundo palo González Pires Tomena Osvaldo González Marino de Cañito para Villa Díaz no pudimos con Díaz 57 minutos vamos vamos pero de abajo quieren otro Schroger Pardo Carriño Carriño Chinovsky Isaac no puede Isaac Huya linda pas pasamos pudimos con Isaac Berrios al córner muchachos forzando el córner Ulla 60 minutos vamos a hacer cambios bien está Ulla de segundo punta vamos a bajarlo un poco más a Ulla Isaac Marino que buen equipo tenemos vamos ganando y también están muy muy buenos físicamente los de la calera está entretenido el partido aquí tenemos a Gutiérrez a Sibeli bien probemos a Sibeli por ser S.A. tiene mejor disparo Sibeli vamos a probar bien bien nos queda el último tercio de match amigos y hay que cuidar el resultado y tratar de encajar el segundo gol vamos no pudimos ahí con Carreño el primer palo Contreras que quería Lorenzetti que no puede Schroeger vamos haciendo pressing no dejen jugar muchachos se nos viene el contragolpe Lorenzetti vamos a Nano no lo deje respirar vamos Schroeger moléstelo moléstelo muy bien Contreras sacando al lateral los ahogamos ahí en el contra Pires Schroeger se les va se les va vamos muy bien el pressing Michael Contreras con Arangis Arangis con Lorenzetti que hace Lorenzetti con Sibeli vamos Sibeli aguanta la Sibeli que hace Sibeli linda se la quería meter para Isaac no puede no puede con Berrios vamos la U anterior en la calera ganándole 1-0 67 minutos quedan 23 amigos y esto está vamos Huilla Huilla excelente Huilla la sacó el portero increíble muchachos como se la sacó el portero Huilla Lorenzetti LORENZETI que sirve linda no pudimos Marino que no puede con Pires Osvaldo González Osvaldo González con Contreras Contreras con Arangis no puede pasar Arangis a Schroeger 70 minutos Huilla Lorenzetti 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 muy bien el portero ante un cañonazo de Lorenzetti muy bien Schroeger el lateral pasó Schroeger increíble muy buena jugada Sibeli la quita muy bien Lonce sigue sigue no más vamos Isaac molesta a Berrios pasó Isaac no puede Isaac atrás dar el pase queda en 15 nada más vamos vamos hay que aguantar y tratar de encajar el otro consigna hasta el final Osvaldo González atrás con Johnny Locatelli Herrera Michael Contreras con Huilla se desmarca Lorenzetti Lorenzetti sigue Lorenzetti Lorenzetti no puede con Beas muy bien marcado por Beas quedan días quedan días le gritan desde afuera de la cancha tires 80 minutos Carreño Schroeger muy bien la defensa aguanta Lorenzetti Cubilla no me queda días Isaac Isaac linda para Marino no pudimos con Marino 83 minutos 83 minutos muy bien Huilla Farfán Michael Contreras Lorenzetti vamos vamos no nos podemos equivocar ahí en los últimos minutos amigos últimos 5 minutos 2 bien Osvaldo Luciano Sibeli que rindio no puede no puede ahí Pereira pasó Pereira va a encajar Pereira excelente Rera muy bien Johnny tranquilo Johnny con Contreras muy bien para Marino con Lorenzetti Sibeli vamos se la metió Contreras Vascuñen llegó primero al lateral se va a terminar esto no queda nada Aranguis que no quiso que saliera al lateral ahora sí Aranguis con Mena prueba Mena muy bien Becerra 1-0 se va a terminar esto una lástima que no hayamos podido marcar más goles lo único bueno de esto es que nos quedamos con los 3 puntos que no nos caiga la maldición del 1-0 con todas las oportunidades que tuvimos repito lo único bueno de esto son los 3 puntos Isaac Díaz un 6.5 el mejor del match nos vamos entonces a la próxima fecha queridos amigos vamos en la tercera posición con esto que ya se pegó bien invitadísimos entonces a seguir siguiendo a seguir siguiendo así se dice bueno a seguir viendo a la Universidad de Chile ante la Unión Española se nos viene la jornada número 4 ahora sí por fin jugamos de local así que nos vemos muchas gracias por estar por la sintonía hasta la próxima queridos chau 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 chau